Buenos días, este es el primer día de la emergencia sanitaria que vive Popayán a raíz de la protesta que adelanta las comunidades que están asentadas en la zona de influencia del relleno Los Picachos. Este es el primer día y ya por ejemplo este panorama se vive en el barrio Santínez, un barrio tradicional de Popayán. La pregunta es, las autoridades estarán en capacidad de brindarle espacios limpios a los ciudadanos porque siempre a la gente le toca lo peor hermano, porque a la gente siempre le toca vivir en medio ya de la basura hermano, es un sector residencial tradicional, aquí nacieron los dirigentes de la región pero ya no viven acá y la gente le toca vivir así, mire el panorama.